La presencia policial se reforzará con agentes uniformados en espacios públicos, control de fronteras, patrullas a caballo, guías caninos y en el subsuelo, entre otras medidas. Durante la primera quincena de este mes se distribuirán más de mil guías y 75.000 trípticos del Plan de Comercio Seguro con consejos de seguridad dirigidos especialmente a asociaciones y a comerciantes. La Policía Nacional difunde a través de un comunicado un decálogo de consejos para disfrutar de una Navidad segura. Entre ellos está recomendar a los ciudadanos que vigilen sus pertenencias en aglomeraciones, que no pierdan de vista la tarjeta de crédito en los pagos en establecimientos o que cierren bien las puertas del domicilio si se ausentan de casa. También recomiendan, por otro lado, no difundir en redes sociales los planes para estas fiestas, entre otras medidas de precaución.